Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de la figura Flame Toys Furray Model Wimbley y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta Wimbley en su... bueno, acá podemos ver una imagen promocional con diferentes poses de esta figura como podrán ver ahí, podemos ver ahí una pose de batalla, otra pose de batalla y otras más en esta imagen promocional, vamos a pasar a la siguiente y acá podemos verla también en su modo robot a esta chica Transformer vamos a pasar a la siguiente y aquí podemos verla de espalda bueno, y acá podemos verla haciendo una pose, pero no de batalla sino que en una pose así, como si estuviera modelando bueno, y acá podemos verla volando y con su espada en el... y con su espada en la mano... en su mano derecha y bueno, y acá otra pose de batalla y también con su... con su espada en su mano derecha bueno, y acá una pose de batalla con una... con la rodilla derecha... con la rodilla derecha flectada en el suelo y la otra flectada en el aire bueno, y acá podemos verla modelando con su espada también bueno, y acá podemos verla... acá podemos ver a esta chiquilla haciendo una pose de batalla bueno, sosteniendo con ambas manos su espada bueno, y acá podemos ver... bueno, acá podemos ver las manos que se le pueden instalar a esta Wimbley y su espada, que es de color rojo, con mango de color rojo y el sable de color... que es un morado transparente y esas eran todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao